¿Qué es el candidato de todos los mollenses? Sabemos que como argentinos estamos pasando momentos difíciles, pero nunca hemos bajado los brazos ni los bajaremos en busca de fuentes laborales para nuestros jóvenes y mujeres. Estamos convencidos que juntos podremos lograrlo. Carlos Salvático Intendente, el candidato de todos los mollenses. Gracias por ver el video.